Soy bióloga de la Universidad Industrial de Santander, soy caleña de nacimiento, pero viví casi toda mi vida en Bucaramanga. No sentía esa vocación antes como tal, de ser docente, pero sí de hacer algo para aportarle a las personas, de pronto dar un granito de arena para transformar la vida de algunas personas. Y hace tres años decidí presentarme al concurso docente y pasé, así que fue un reto y lo acepté y aquí estoy. Asegura que la calidad humana de la comunidad le ayuda a integrarse, mientras se propuso hacer docencia de manera distinta, creó el semillero MAC Investigadores, conformado por 12 jóvenes que analizan la calidad del agua de las quebradas en la región. Trascender el currículo, digamos que las formas tradicionales, salir al campo, hacer que ellos se pregunten por las cosas, que crean en ellos mismos, que descubran que pueden crecer a través del aprendizaje. Entonces, integrar la ciencia, el aprendizaje con la formación personal. Eso, al lado, ya las paticas son pequeñas, gruesas. ¿Y cuál sería una característica? Hemos visto el progreso de los estudiantes en la parte formativa y en la parte investigativa, lo cual es muy importante porque ella, pues con su liderazgo, ha sido muy activa y muy comprometida y esto hace que los chicos sigan estas enseñanzas y todos estos nuevos aprendizajes que para la zona, por ser un área rural, pues es muy significativo para ellos porque tienen salidas, tienen más contacto con el medio que los rodean y esto igualmente les ayuda a ellos a desempeñarse como personas competentes para la vida en comunidad. El tipo de forma también nos permite saber o anticipar en qué parte del cuerpo de agua lo vamos a encontrar. Sus estudiantes aman salir a investigar y son especialistas en exponer el semillero en ferias de las ciencias regionales y departamentales. Nuestro trabajo se llama macroinvertebrados, macro porque se pueden ver a simple vista, invertebrados porque no poseen huevos ni columna vertebral. Aquí a la quebrada venimos a atrapar unos insectos que son los macroinvertebrados. En el agua de buena calidad podemos encontrar los insectos como los naucórides o se reconocen como las famosas cucarachitas. MAC Investigadores es apoyado por el programa de educación ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso y liderado por Adriana, una docente investigadora con energía.